Bien, mire, y también en una comunidad en el municipio de Colón, Departamento de la Libertad, varias familias se vieron afectadas tras el paso de la tormenta tropical Amanda. Ahora se han quedado sin viviendas y necesitan de un apoyo. Destrucción y preocupación. Eso es lo que dejó la tormenta tropical Amanda en la comunidad Altos de Casablanca del municipio de Colón, en La Libertad. Mamá, levántese, me decía, levántese, por favor, mamá, vamos a quedar aterrada, me decía. Y yo, mire, el muchacho vino y me dijo, señora, ¿para dónde nos vamos? Para ir a casa, le dije. Allí no, porque nos va a llevar el río. Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones dejó sus viviendas cubiertas de lodo y sus pertenencias inservibles. Las paredes de algunas casas todavía se mantienen de pie, mientras que de otras viviendas solo quedan recuerdos. Me dijeron que me iba a ver la vivienda y cuando vine a ver, ya estaba mi champa así. La ropita, dos pares de zapatos y unos pantalones que se fueron. La corriente de agua fue tan grande que a su paso también se llevó la siembra que prometía dar buenos frutos. Y si tienen voluntad, pues no sé si me podrán ayudar con algún terrenito o casa, no sé. En este momento, siete familias pasan las noches en casa de familiares o vecinos, pero necesitan apoyo con productos de primera necesidad, por lo que hacen un llamado para que las autoridades les brinden una mano. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión.